Quiero verte con las cuatro manos de oro Tú un diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia, te queda o te va, tú estás errónea Diabólica, se viste toda la negro gótica Una diablo es mujer, me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coleína y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, tú estás ahí conmigo tú te vas porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas